Binance aprueba a Shiba Inu como una de las monedas que se puede usar como un activo para hacer préstamos Para prestarlo y tomar préstamos con esta criptomoneda Y evidentemente Shiba obviamente se dispara señores Teniendo un alto histórico que no habíamos visto de hace meses señores Llegó a .09 ¿Cuándo fue la última vez? No, bueno, subió mucho pero obviamente no tanto Vamos a verlo mejor aquí en TradingView para que lo veamos mejor Vamos a explicarle qué quiere decir esto, por qué se dispara, qué bueno tiene esto, por qué es importante Vamos a poner aquí en el horario, fíjate Mucho que no veamos que llegaba casi a lo... yo lo vi ayer cotizando en 9 Pero aquí en Coinbase llegó a los 8.84 ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos a ese precio? En abril del 2023, cuando perdió los 10, cuando perdió el centavo No se comió un 0 pero estuvo a punto de comérselo Todo esto gracias a que Binance aprueba a Shiba Inu Ojo, por claridad yo no tengo Shiba Ya yo no creo en ese proyecto Pero no descarto de que una noticia como esta, de que Binance lo está usando como activo colateral Le voy a explicar bien qué quiere decir esto Le vaya a crear un impulso, una subida Pero aquí es que va el truquito, yo le voy a explicar Yo le voy a explicar igual Yo no tengo esa moneda, la moneda que yo tengo, que es de Shiba, es esta Que la compré en 65 centavos, ahora estoy ganando un dólar con 65 Por cada una de las mil monedas que tengo O sea, no estoy ganando tanto dinero, pero estoy ganando algo Sin embargo, volviendo a la noticia de que Binance aprueba a Shiba Inu como activo colateral El intercambio de criptomonedas también anunció la adición de 22 criptomonedas como activos prestables y colaterales En su servicio de préstamos flexibles y préstamos VIP Ok, miren el truco aquí Miren el impacto de Shiba Inu Que Shiba Inu es un nombre O sea, aunque yo le tenga el desencanto que yo le pueda tener Aunque yo era del Shiba Army oficialmente, un lugar teniente dentro del Shiba Army Yo nunca he dejado de admitir el poder que tiene esta criptomoneda El nombre de la criptomoneda y la atracción que tiene a la gente que son nuevas Al Binance agregarlo como un colateral Fíjate que todos los anuncios, todos los artículos Shiba Inu agregada como un colateral por Binance Shiba sube un 5% porque Binance anuncia que Shiba Inu como colateral Pero cuando tú entras y lees la noticia Shiba Inu agregado como un colateral Son 22 criptomonedas que Binance está agregando No solamente fue Shiba El criptointercambio agregó 22 nuevas monedas prestables y colaterales En su declaración oficial, vamos a ver la declaración oficial Binance reveló varios activos colaterales Pero la noticia es Shiba Ustedes entienden aquí Yo le explico el truco para que ustedes lo sepan jugar Ok, Shiba Inu, mira las otras Tú te das cuenta que Shiba es la única que está en verde Con Theta, Compound Este desarrollo también es tío que sí o qué Bon también ha alimentado la especulación Sobre la posible inclusión de token de BonSwap en Binance Coincidiendo con el próximo lanzamiento de la cadena de bloques Capa 2 del Shibarium que la tenemos año esperándola Pero fíjate, tú entras aquí Y tú te vas a dar cuenta que son un montón de monedas Auction, PNB, pa 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 IOTA, RLC Mira, y tú buscas esas monedas Y no han creado ¿Por qué? Porque la gente detrás de Shiba Inu Son unos genios Ellos aprovechan cualquier noticia Para pompear el precio Y esta página, por ejemplo Cointelegraph Nos aprovechamos Yo me incluyo también De que el título Binance Va a traer El título Binance y Shiba Va a traer más visibilidad ¿Entienden? Binance aprueba Shiba El título correcto debería ser Binance aprueba 22 nuevas criptomonedas Como un activo colateral Pero no El algoritmo es Shiba Inu Este video va a tener mucha visita Porque mucha gente Yo sé que tiene Shiba Inu dentro de mi comunidad Yo simplemente soy honesto con ustedes La realidad es 22 criptomonedas Que están agregando A HOT ENG ENJ Vamos a ver Ninguna Va a tener La tensión Y la subida Mira Este Subió un poquito aquí Pero esta subida No fue tan fuerte Como la subida de Shiba ¿Entienden? Como que Yo le explico el juego Usted sabrá Cómo jugarlo Ok Mira Shiba es la única Que está en verde Con un 4% En los últimos 7 días En el último día Tiene un 5 Un 4.22% O sea Si se disparó Se disparó con fuerza Y teníamos Meses que no lo veíamos En estos precios Debido a esta noticia A eso súmale El Shiba Army Bueno Healthy Packet también Pero el Shiba Army Que va a hablar de Va a comenzar a hacer bulla Shiba Binance Van a comenzar a hacer ruido Sobre eso Binance aprueba Shiba Inu Como un colateral Flexible Para tal 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 Coin Binance Espende su servicio Con 22 nuevos Incluyendo Shiba En compound Breaking Binance The biggest move ¿Tú ves? Todo esto son gente Del Army de Shiba Que van a querer Impulsarlo Repito Yo no creo ya En ese proyecto Yo no tengo nada Que ver con ese proyecto Yo simplemente Le explico aquí Las reglas del juego Yo tengo Bon Porque Yo les expliqué Hice un video De cual tú debes de invertir Yo siento que Bon Y Shiba Son el mismo riesgo Shiba Inu Bon Marciano Finanzas Yo siento que Bon y Shiba Son el mismo riesgo Ambos son el mismo riesgo Pero el beneficio Que tú vas a obtener En Bon Es mucho más grande Que el de Shiba Véase este video Para que lo entienda Es normal O sea Es lo que yo siempre he visto Y yo me di cuenta A tiempo Shiba sube No por los desarrolladores Que hagan algo Es por algo Que no tiene mucho Que ver Con el proyecto Como tal Y el Shiba Army Que hace muy buen trabajo Se encargan De pompearlo ¿Me entiendes? Esta gente Para mí son parte De Shiba Army Shiba Utility Se expande más En Binance Ahora usa Shiba Inu Como que tal Pero Cuando tú Entra en la noticia A ver si son serios Y ponen la noticia bien Mira Shiba No mencionan Bueno Aquí si lo mencionaron ¿Me entiendes? Pero el titular El titular Lo que la gente lee Ya Shiba Inu Que bueno también Yo no lo estoy criticando Tampoco Yo simplemente estoy siendo claro Just in Binance aprueba a Shiba Como un colateral Como un activo colateral O sea Aprovecha ese pump Y salte Si te va a salir ahora Porque ya ahora Se ve Que va a Continuar bajando Si no hacen nada Ojo Si el Shiba Army No aprovecha Ahora este movimiento Y lanzan algo Shiba Inu Shiba agregado Como Body Swap Tú va a encontrar Tú pones cualquier otra Otra moneda Yo no Por no darle El ejemplo aquí Pero tú agarras Y buscas Ok Cualquiera de otras monedas Vamos a ver IOTA Vamos a ver IOTA Vamos a poner aquí IOTA Binance Y tal vez te salgan Dos o tres Dos o tres payasos IOTA Bitcoin Shiba Inu Y IOTA Ok Aquí mencionaron Shiba Inu IOTA Binance agrega IOTA Dime Dos likes Ya Kiki The Chain IOTA Agregado Binance lo aprueba Y ya Tú vas a ver cosas Del 26 de julio Dos posts vimos Vieron dos posts Sobre la noticia Y así sucesivamente Yo soy viejo en esto Yo sé por qué se lo digo Tú busca cualquier otra Y no va a tener Las menciones Que tiene Shiba Ok Yo le explico la cosa Simplemente para que usted entienda Farm Binance Introduciendo Introduciendo Connect Cyber Binance Ni de eso Están hablando Introducense Ni de eso Están hablando O sea El Army de Shiba Ve esta noticia Y la La impulsa Que es perfecto No lo estoy criticando Yo simplemente Se lo estoy explicando Marciano Va a seguir subiendo Bueno papi Compren el rumor Venden la noticia Ya la noticia Salió En verdad Eso no es tan Importante Solo que crea El hype Del momento Subió Si usted estaba adentro Usted se aprovecha Yo por ejemplo Voy a aprovechar Y voy a vender Una parte de mi BOM Porque BOM Está en un alto Que no habíamos visto Unos 78 Teníamos meses Desde marzo No veíamos esta subida Yo compré como que Yo compré como que Aquí en un dólar Y compré más En 65 centavos Aquí Y bajé mucho Mi Mi ¿Cuál es la palabra? Mi precio promedio Ok Yo dije 65 65 centavos Yo ni recuerdo cuánto es No son 65 centavos Pero yo compré Un poquito de BOM Y ahora voy a estar Buscando Sacar Una parte Tomar ganancias Porque realmente Yo no creo en ese Proyecto de Chiva Para nada Por eso soy yo Ok La noticia es una cosa Y lo que yo crea Es otra Mi gente Eso ha sido todo Por este video Si sirve Y nos vemos siempre Una manita arriba Marciano Finanzas Cierra Sesión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil